tu pues parece que no me conoces a ver quién soy soy yo soy yo soy yo soy yo que tal todo bien no tranquila no 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 si te dije cuidado no 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 La verdad Todas las mujeres mientan weon Todas mentirosas ¿Quieres? ¡U*****! ¡Arcel con culiajo! ¡Bascan! ¡Y los puertos para el pico! ¡Nooo! 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 ¡Siganos! ¡Claro! ¡Sigan! 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 ¡Cheta! ¡Cheta! ¡Estos son mi ultimo segundo vivo! ¡Avienta! 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 ¡Cheta! ¡Avienta! ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Que peste que son! ¡Con ustedes! ¡Eminem! ¡Hermano este naranjo! ¡Que wea! Espérate ahora te voy a hacer la segunda mano ¿Por qué tengo que decirte donde vivo? ¡Dime donde vivís vos po! ¿De San Miguel? ¿De San Miguel? ¿Que es San Miguel? ¡Que hay ni una wea para allá! ¡Puro pactos eh! ¡Ego para allá! ¡Oe! ¡Oh! ¡Chuche tu madre me dejó comiendo comida! ¡Esto no puede pasar! ¡Esto no puede pasar! ¡Que lindo el rubio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chopio! ¡Me lo hice hoy día! ¡Óe! ¡Nooo! ¡Y e estoy terminando de mi pequeño punto! ¿Qué te pasa? ¡Pramer! ¡Nooo! ¡No la incul! ¡P £¯ ¡Los Casiados! ¡Los Casiados! ¡Los Casiados V�10! ¡Los sabemos ya! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Estoy todavía a la pared, güey ¿Qué onda, mijiste? Tarek, pa ti mi amor, pa ti Tarek No puedo, no puedo Cuando te pidas remedio, cuando te pidas cualquier cosa, no, él tiene un problema de abstinencia Él es consumidor habitual de pasta base y ha estado dos días sin consumir Estético, estético Ahora él cree que es futbolista, que juega la Real Madrid Él cree que Mbappé, que lo van a presentar, a él es la verdad Por eso se tiñó Por eso se tiñó Hay que hacer hambre, sí, pero hermano Che, tu madre, hermano ¿Cuántos han que hacer? El actual y a ver el ex Y ahora Oh, shit Este sujeto andaba sin documentos, hace un par de días tuvo que dormir en prisión porque se encontraba con posesión de combustible ¡Franmini, suelta a mi compañero, ¡Franmini! ¡Libertad a mi compañero, ¡Franmini! ¡Compañeros! ¿Estabas jugando juegos de computadora en este momento? No, no jugaba en ese entonces... No, no jugaba Estoy muy asustado, weón ¡Conchetumare! Aparte mira el pepe con mucho cariño a mi sangre Conchetumare que soy imbécil, casi 200 números, a ver... No estoy haciendo nada ¡Chao! Fue una pena ¡Ey! Melisa, la única cosa que sigues es quedarte en tu cama todo el día y decís que no hace nada, weón Mientras él gana millones, weón, te está manteniendo y tú no asignas y le decís que no hace nada Está trabajando, está trabajando por ti, te da comida, te da plata, te compra cosas, todos los días, ¿ah? Sí, vos quedas así, guatonculeado, te detalles en una pantalla y te detalles en una pantalla Y te detalles en una pantalla Concentrate, sopa Esa tocadita de corneta, una tocada de corneta antes de jugar, po, weón No me... ¿Por qué la cámara está mirando hasta tan abajo, weón? Que me quiero tocar la pichula, po, weón Me saliste en un res y te noté perfecta De la cabeza hasta los pies, mi amor